Hola, aquí estamos con Miguelito esperando para entrar a ver el tributo a Michael Jackson del Circo Soleil Estamos aquí afuera del teatro, esperando para poder entrar Bueno, ahí voy a mostrar un poquitito lo que es el casino acá afuera, afuera del teatro Estamos aquí afuera del teatro Acá está la tienda Bueno, emocionada, a Miguelito y a mí nos gusta Michael Jackson, así que lo vamos a disfrutar Bueno, besitos, saludos, bye